Doctor Camilo Romero, entonces tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de estos temas siempre hay que aclarar nuestra posición, decir que, por supuesto, es importante una integración comercial con los países del mundo. No estamos aislados ni ausentes de una realidad. Y bienvenidos todos los mecanismos de integración comercial. Digo bienvenidos todos los que le convengan al país. No estamos entonces en contra de los tratados de libre comercio, sino en contra de los malos tratados. Y cuando encontramos que hay sectores bastante perjudicados, bastante golpeados, que incluso generan inquietudes en congresistas que van a acompañar esta iniciativa, pues creo yo que queda claro que no se puede permitir en el país ese discurso que ha hecho ya carrera y se ha graduado, que en estos tratados hay una realidad y es que unos pierden y otros ganan. Y eso ya en boca de todo el mundo, como si fuera natural que una acción del gobierno termine perjudicando a unos colombianos y colombianas, y bueno, que se echa en la bendición. Yo creo entonces que es importante acoger una propuesta de revisión del COMPES en términos lecheros, en ese campo. Y a mí me genera tanta inquietud lo que aquí se aprueba, incluso con asteriscos, como se ve, pendientes de lo que el gobierno haga de aquí al segundo debate, pues que tengo que rechazar esta iniciativa, tengo que declarar, anunciar mi voto negativo, y lo hago porque conozco una realidad y es la realidad de 46 mil familias del sur del país que producen 900 mil litros de leche. Estoy hablando de la gente campesina, pequeña productora, pequeños propietarios en Nariño. El 90% de los 900 mil litros que se producen lo hacen pequeños productores. 90%, es decir, menos de 8 vacas son las que tienen estos productores de leche. Y se va a venir el Tratado Libre de Comercio y nos han vendido la idea el mercado más importante del mundo nos espera. Si para salir a Cali nada más hay que recorrer tal vez la peor vía el peor tramo de la vía Panamericana que tenemos en Colombia una vergüenza. Por fortuna ayer estuvo la ministra de transporte en el sur del país en Pasto corroborando la tristeza de vías que tenemos competitivos. Vamos a tomar el mercado europeo. Lo cierto es que 450 mil es decir, la mitad de lo que se produce va a Cali en esas condiciones y en esa vía. Lo que nos da un reflejo claro es que no somos competitivos. No hay ninguna posibilidad de competencia. Miren solo este dato. Una tonelada de leche en polvo que se podría producir en Nariño puede costar 7 mil dólares. y con esto que se nos viene una tonelada de leche europea estaría puesta en Bogotá con 3 mil 800. Nos costaría 7 mil y nos la ponen en 3 mil 800 dólares. Conclusión no vamos a ser competitivos en este tema y no acepto el discurso el argumento que hay a unos que les va bien y a otros que les va mal. menos cuando solo les va bien a los de siempre y siempre les va mal a los de siempre. Así es que si no hay respuestas claras como en efecto aquí ha quedado demostrado que quedamos pendientes de saber qué hace el gobierno pues yo rechazo y rechazo la lógica en cómo se ha venido haciendo estos tratados de libre comercio que no benefician a las mayorías nacionales del país. Bienvenidos los acuerdos comerciales. No nos cerramos a discutirlos pero es muy complejo que se nos imponga esa lógica que algunos tienen que perder. Yo aceptaría por supuesto cualquier razón cualquier argumento que tenga que ver con garantizar vida digna bienestar de los colombianos y colombianas que salgan perjudicados no solo por estos tratados sino por cualquier reglamentación por cualquier ley y por cualquier norma. Y señora presidenta esto me causa tanta incomodidad que anuncio mi retiro en una mínima señal de inconformidad con este proyecto con este tratado de libre comercio con la Unión Europea. Muchas gracias. 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 Gracias.